Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más en el canal Vive el Folclor. Vamos a trabajar el día de hoy con una clase de danza prehispánica. Vamos a hacer continuación de la clase anterior. El día de hoy nos acompaña la maestra Nancy, Emanuel y Alex. Bien, vamos a comenzar, vamos a hacer una clase, vamos a ver la danza de la paloma. Vamos a comenzar con los pasos básicos. ¿Listo chicos? Bueno, vamos a hacer, como ya lo vimos en la clase anterior, vamos a hacer la representación del saludo. Vamos a repetirla, por favor chicos. ¿Listo? ¿Empezamos, Emanuel? Una, dos. Ok, gracias. Bien, vamos a empezar con nuestro paso, nuestro paso base o también llamado planta. Bien, vamos a comenzar, vamos a empezar hacia nuestro lado izquierdo. Empezamos, primero abrimos nuestro compás hacia el lado izquierdo. Ok, abrimos compás hacia el lado izquierdo. Eso. Cruzamos, pie derecho por atrás. Ajá. Y vamos a cambiar. ¿Qué es lo que se ha hecho? Derecho con un ligero brinco. Ok, regresamos. Abro compás a la izquierda. Uno, dos y tres. Apoyo tacón. ¿Listo? Una, dos, tres. Abro. Ok, en tres tiempos. Va de la siguiente manera. Un, dos, tres. Uno, dos y tres. Eso. Lo mismo vamos a repetir, pero ahora hacia el lado derecho. Vamos a abrir compás, pie derecho. Cruzo izquierdo por atrás. Y con un brinco apoyamos talón. Ok. ¿Listo? Bien. Una vez más, marcamos primero a la izquierda y luego a la derecha. ¿Listo? Una, dos, tres. Abro, dos. Ajá. Un, dos, tres. Eso. Esta secuencia, si recordamos, lo vamos a llevar a cabo en cuatro tiempos. Lo vamos a hacer cuatro veces, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ok. Le podemos poner el ritmo. Listo. Una, dos, tres. Ahí está. Bien. Ahora, esa va a ser nuestra base. Ese va a ser nuestro paso que vamos a incluir entre cada una de las flores. ¿Sí? Esa es nuestra planta. Ahora, vamos a continuar con el paso número uno o bien con la flor número uno. ¿Sí? Vamos a colocar pie izquierdo al frente. Ajá. Y vamos a hacer un balancín hacia adelante y hacia atrás. Un apoyo. Marcando cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a cambiar. Derecho. Ok. Hacia atrás. A ver. Lo marcamos. Primero, izquierdo. Y marco cuatro tiempos. Dos, tres. Entonces, un, dos, tres, cuatro. Ahora, derecha atrás. Tres, cuatro. Lo hacemos seguido. Dos veces. Dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ok. Esa va a ser nuestra primera flor. La número dos. Vamos, empezando con pie izquierdo, vamos a simular que estamos dibujando medio círculo sobre el piso. Empezando con izquierdo, empezando con izquierdo y terminamos atrás. A ver. Izquierda. En cuatro tiempos. Dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Sale pie derecho ahora. Hacia nuestra derecha. Dibujamos igual medio círculo. Dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Ok. Lo hacemos cuatro veces, iniciando con izquierda. Una, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ok. Y ahí tenemos la flor número dos. Listo. Podemos hacer las dos flores, pero ya con ritmo. Listo. Nada más la parte de la flor. Tarán, pam, 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 pam. Una, dos, tres. Esa es la flor número uno. Alto. Ahora la flor número dos. Una, dos, tres. Y ahora la flor número dos. Ok. Bien. Recordamos que entre cada una de las flores se marca una planta. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con la flor número tres. Aquí vamos a trabajar en parejas. Se pueden colocar frente a frente. Ok. Abrimos compás. Y vamos a brincar. Haciendo un círculo entre cada pareja. Vamos a brincar primero hacia el lado izquierdo cuatro veces con los dos pies. Marco. Una, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Y voy de regreso. Y un, dos, tres, cuatro. Ok. Muy bien. Le ponemos ritmo. Uno, uno, dos, tres. Tarantan, tan, 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 tan. Ok. Se hace cuatro veces. Recordemos que es una transmisión en vivo y, bueno, puede fallar algunas, algunas cuestiones. ¿Listo? Bien. Esa es la flor número tres. Vamos con la número cuatro. Vamos a colocar empeine derecho, con el derecho de nuestro compañero. Vamos a girar ahora hacia nuestro lado izquierdo. Va a ser una continuación. Vamos a girar al mismo lado todo el tiempo. Vamos hacia la izquierda. A ver, empeine derecho, con derecho. Eso. Giramos dos, tres. Tarantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Una, dos, tres. Ok, muy bien. Continuamos con la siguiente flor. Ahora, mismo pie derecho, brazo derecho. Vamos a entrelazar nuestro pie por la parte de atrás con nuestro compañero y el brazo también lo vamos a entrelazar. De igual manera como lo hicimos en la flor anterior, vamos nosotros a girar continuamente sin hacer regreso. Ok, listo. Le ponemos ritmo. Una, dos, tres. Ok, tenemos que llegar a nuestro lugar. Aquí dimos dos vueltas, ¿sí? Ya entrelazado, bien. Vamos con la siguiente flor. Nos colocamos hacia el frente. De frente. ¿Listo? Ok. Bien. Vamos a marcar puntas hacia los lados. Voy a marcar cuatro veces. Empezamos hacia nuestro lado izquierdo. Empezamos al izquierdo. Marco punta y avanzo. Ok. De la siguiente manera. Una, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Regreso hacia mi lado derecho. Y... Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Lo marcamos cuatro veces igual. Dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ok. Muy bien. Continuamos con la siguiente flor. El mismo punteado, pero ahora lo vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás. Iniciando con el pie izquierdo. Una, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ok. Muy bien. Continuamos. La siguiente flor. Ahora, vamos a girar. Levantamos nuestra pierna izquierda, haciendo un ángulo aproximadamente de 90 grados. Y vamos a girar. El pie que levantamos es hacia el lado que vamos a girar. En este caso es la izquierda. Giramos en cuatro tiempos. Una vez que llegamos, vamos a hacer cambio de pie. En este caso, derecho. Y vamos a girar ahora en cuatro tiempos hacia la derecha. Iniciamos a la izquierda. Cuatro tiempos. Dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Ahí nada más. Va. Cuatro nada más. Una, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Ahora a la derecha. Dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Una vez que ya tenemos el paso, lo vamos a aumentar. Lo vamos a hacer cuatro veces. Empezando hacia el lado izquierdo. Perdón. Una, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Bien. Listo. Continuamos. Una siguiente flor. Marcamos puntas. Al frente. Un, dos, tres. Ajá. Hacemos un, dos, tres y al cuarto levantamos. En este caso, el primer pie que vamos a levantar es el pie derecho. Empezamos las puntas con pie derecho y marcamos tarantantantantantantantantantantantantan y va pie derecho arriba. Una, dos, tres. Parampampampampampampampampampampam. Eso. ¿Ok? Listo. Cada cuatro tiempos y cambiamos, ahí empezaríamos derecho, va arriba, un, dos, tres, cuatro y ahora tocaría izquierdo, ¿sí? A ver, empezamos con pie derecho, una, dos, tres, taran, tan, 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 arriba, un, dos, tres, izquierdo, un, dos, tres, un, dos, tres, ok, ¿listo? Bien, vamos a la última flor, ¿sí? Estas mismas puntas, ahora lo vamos a hacer y al cuarto tiempo vamos a hacer la sentadilla, marcamos un, dos, tres y abajo, ¿listo? Empezando con punta derecha, una, dos, tres, taran, tan, 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 abajo, regreso y otra vez, una, dos, tres, parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Bueno, vamos a hacer ahora, vamos a ensamblar toda la danza, vamos a marcar planta, flor, planta, flor. ¿Quedaron los pasos, chicos? Bien, vamos, listo, empezamos. Vamos, el compañero Alex va a tocar, va a darnos la pauta, va a darnos la entrada y vamos a entrar cuando él termine de hacer una planta y una flor. ¿Sale, Alex? ¡Sale, Alex! 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 ¡Sale! ¡Sale, Alex! 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 ¡Sale! 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 ¡Sale, Alex! ¡Sale, Alex! ¡Sale, Alex! ¡Sale, Alex! ¡Sale, Alex! ¡Sale, Alex! ¡Sale, Alex!